Hola chicos de French Prehead Institute, estamos aquí nuevamente en la Escuela Centenaria La Pruebo y hoy me encontré con una personalidad muy importante en el medio que es también actual profesora de inglés, pero dejemos que ella nos cuente un poquito. Hola, bueno, soy la maestra Rosy Maza, actualmente estoy con la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTISOL, y pues bueno, estamos trabajando en la actualización de todas las cuestiones académicas de los maestros de inglés, ¿no? Estamos en el estado de Chiapas, tenemos un capítulo al cual los invitamos a ser parte, y bueno, también estamos trabajando con la Fundación Actuemos para Crecer aquí en La Pruebo. ¿Cuál es el objetivo que tienes en estas, bueno, con los padres de familia actualmente en La Pruebo? ¿Cuál es la problemática que tú quieres atacar? Problemática que estamos teniendo ahorita es toda la cuestión del bullying, toda la cuestión emocional después de la pandemia, incrementó toda esta parte, entonces estamos trabajando aquí, ¿no? Ahora por parte de Secretaría estamos llevando unas pláticas que son de toda esta cuestión de las drogas, entonces también lo estamos tomando con padres de familia y con alumnos, ¿no? Para, pues, envolvernos y hacer un trabajo en equipo con estos temas. Cuéntame un poquito, menciona dos tendencias actuales que tú hayas encontrado, o bueno, que te gustaría mencionar en este video para todos los profesores de inglés, que los quieras convocar o invitar a ellos para que se puedan actualizar, sobre todo en esta época, ¿no? Y ya no llamemos materia, sino disciplina. Entonces, ¿cuáles son estos dos maestros? La que está siendo más común ahorita en que encontramos en niños desde maternal hasta universidad, pues, son todas las que tienen que ver con las necesidades educativas especiales. Estamos encontrando muchos niños que tienen algún trastorno, algún diagnóstico en específico y, pues, como maestros, cuando llegan a las aulas no sabemos cómo tratarlos, cómo aprenden y, pues, cómo integrar nuevas estrategias. Entonces, el material, no hay material didáctico en inglés para entonces trabajar con estos niños, ¿no? Esa sería la primera. Y, bueno, la segunda, yo creo que es algo que se ha manejado mucho, pero la cuestión del manejo de grupo grande, ¿no? También es muy común que se tenga un poquito de detalle ahí. En las escuelas hay grupos de 30, 40 alumnos y a eso, imagínate, intégrale que algunos tengan necesidades educativas especiales, lo maximiza, ¿no? Entonces, creo que son las dos problemáticas que podríamos encontrar en las escuelas en la actualidad. Es muy interesante y vamos a tratar estos temas. Emparentamos bastante los dos proyectos, ¿verdad, maestra? Y, pues, estamos encantados de habernos encontrado con la maestra. Futuras cosas vendrán con la maestra Rosy y, pues, agradezco mucho el tiempo que nos otorga. Bueno, nos vemos, chicos. ¡Chis!